Y nos quedamos en la ciudad de Funes porque estuvimos visitando el área de adultos mayores con muchas actividades que están llevando adelante y entre ellas el taller de manualidades que lleva adelante la profesora Alejandra nos comenta sobre todas las actividades que están realizando y por supuesto que invitan a todos los que se quieran sumar Estamos con manualidades, con mandalas y con taller de la memoria Completo Completo, todo mezclado Vimos un grupo muy nutrido, muy de muchos participantes Sí, es un grupo grande, a veces faltan por el frío que está pasando últimamente pero sí, muy activos, muy activos Alejandra, la idea, digo, lo manual, lo cognitivo, siempre presente ahí Sí, siempre con el mismo fin, lo manual, la parte de la concentración que da en mandala y todos los ejercicios que hacemos haciendo desafíos para estar activos y siempre activos la nebula Cada uno de ellos está trabajando en su área, los vas coordinando, ¿cómo se maneja? Casi todos hacen las tres actividades Lo manuales, lo manual y después pasamos a todo lo que es el coloreado y crear mandalas Y después ya cuando estamos bien calientes, seguimos con todos los ejercicios Nos basamos en un cuadernillo que hago yo Entonces ellas se llevan tareas, siguen con la actividad en la casa Los días que no vienen a clase, siguen haciendo ejercicios Y bueno, de esa forma, aunque sea una hora diaria, están activos mentalmente ¿Los días que están aquí? Los días, estas tres actividades están los lunes, miércoles y viernes Empezamos a las 9 de la mañana, finalizamos a las 12 Sí, un tramo largo, pero lo llevan bien Y productivo Productivo y principalmente, como decimos siempre, es el encontrarse, el hablar Y el compartir qué fue lo que la pandemia nos sacó tanto y lo necesitan Por último, digo, a que esas personas que todavía no se han incorporado ¿Se pueden incorporar en esta parte del año o ya hay que esperar al año próximo? No, 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 se pueden incorporar en cualquier momento Y aunque esté el mes transcurriendo, también se acoplan al grupo perfectamente